Te supiste el récord, óptimo produciendo En el sistema estamos buscando problemas Bajamos con todo lo que quema Palabras que en tu vida llena Que deshacer tu dilema En el sistema estamos buscando problemas Bajamos con todo lo que quema Palabras que en tu vida llena Que deshacer tu dilema Que deshacer tu dilema Deje su dilema, estamos en contra del sistema Usted no puede, fariseo, así que ruede con su tema No existe tema que el proyecto no sea esplante Así que está antes de quieto Ya deje su mediante que Llegan los tipos que tienen doble porción Y a dos brazos de distancia si no quieren reprensión Por decir la verdad, no estamos los soberanos Es que de si Cristo salva, se oye bacano Que tú quieres, que tú quieres Y ahora son los bonitillos preguntando Que tú quieres y si ni uno en los bolsillos Es que no quieren entender, no quieren admitir Y que solamente con Jesús de cara al de fingir Causando problemas en el mundo espiritual y terrenal Ya que a Satán le hicimos la guerra Aunque se levante el mal No van a parar el peso de su gloria El cual tenemos como emblema Dices que es ficticio porque tú nunca lo viste Y que mi fe es algo que ni siquiera existe Déjame decirte, yo veo lo que no viste Siento su presencia y su gracia me reviste Tú eres ateo, me duele cuando te veo Porque la vida sin Dios tiene un final muy feo Veo, veo, suelta ya el paquete y el veneno Sigue las pisadas que te dejó el nazareno En el sistema estamos buscando problemas Bajamos con fuego que quema Palabras que en tu vida llena Que deshacen tu dilema En el sistema estamos buscando problemas Bajamos con fuego que quema Palabras que en tu vida llena Que deshacen tu dilema Que deshacen tu dilema Cristo el agua la hizo vino pero de una forma seria No para que tú te pierdas teniendo una vida ebria Mis oboceros del jefak hechos materia Cambio mi lamento en danza ya no más traje comedia Reprendo a los demonios y a su cabecilla Traje salvación pa' tígueres, don gato y su pandalla Llevo el mensaje y el enemigo se crilla Me han faltado un par de tenis pero no un par de rodillas Para que dejes la violencia se escribió este epístola No de este amor al prójimo que tu familia es víctima Llevo la santidad en el pecho, no en la barba Porque si fuera por eso tu lengua tuviera falta El cambio avisa pa' lo cuare más de que no analiza En la calle está podón y ellos cogiendo la risa Y la brisa, otra vida se lleva de prisa, de risa Pa' que no tenga que ir a casa sin visa Dicen que están acabando pero suben con espuma Aparentan ser reales y la calle lo despluma Hacen su avería acabando su propio odio Se ven unos matatanes y viven haciendo to' Dicen que tienen to' Que no le falta na' Pero sin Jesús crezco mi rutina y fun y fan Cuenta pa'l combate, la mano tengo el bate Al que le cupe que se quede y al que no quede se aguante En este coro, un coro que tu no esperabas Tuvimos que convertir a Shanti porque la Shanti mataba Estaba causando problemas y tuvimos que darle problemas Pa' que al diablo no le pague esa java Como Camilo de la calle Seto Llegan los molletos pa' liberarte de la selva de concreto Siempre he puesto neto, nunca he doblado bien reto Si estamos flojos, ustedes están en el aprieto Rima por encima de la vez Tenemos remas, por tu vida es remas Que la calle está creyendo candela La bruja pagó la vela, si tú puedes vuelo Tengo una cubeta de diablo pa' apagar esa candela Matrimonio gay, estoy en contra de eso Porque vas en contra de Dios tan solo por eso Como un matrimonio y dos gente del mismo sexo Pana, ¿y cómo es que tú quieres que yo apoye eso? La menorcita que están saliendo embarazada Porque en su casa ni en la escuela le enseñan nada Culpando a la familia porque no fue valorada Dale gracias a Dios que tú naciste y no fuiste abortada Que tú escuches de Bad Boy, dime tú quién lo diría Cómo corriges un niño escuchando porquería Qué ironía, qué ironía Dime tú quién lo diría Ya nos citan chicas lindas, ahora la belleza es mía En el sistema estamos buscando problemas Bajando con todo lo que crema Palabras que en tu vida llena Que deshacen tu vida en el sistema Estamos buscando problemas Bajando con todo lo que crema Palabras que en tu vida llena Que deshacen tu dilema Que deshacen tu dilema Proyecto de salvación, Franklin el Vidente Nación de Cambio Chamomatos Santidad violenta, la clave del Hip Hop Atalaya, sing, lead music La ministra que no calla Optimum Ja, ja, ja Ya, 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 ya El Super Sammy Jimmy Music en la casa Ha 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 ¡Woo, woo, woo, woo!